Dos cosas. Primero, obviamente que es apabullante porque cuando uno siente que denuncian a alguien que uno conoce siempre se pone en una mala sintonía, en una mala situación. La segunda cosa, por lo que leí, la persona tenía 17 años en ese momento y la ley lo que dice es que en realidad las conductas abusivas, etcétera, digamos, igual que la ley, digamos, que la justicia hable, ¿no? Pero hubiera sido, digamos, más tajante mi postura si estuviéramos hablando de un chico de 14 años como fue lo de Jay Mamón. En este caso, un chico de 17, digamos, la justicia misma lo pone, la ley lo pone en una situación diferente. Insisto en esto, hay una diferencia muy fundamental con el tema de las edades, ¿no? Hay algo bastante, digamos, marcado por la ley en ese caso. Lucas, el denunciante de Jay Mamón, había adelantado en su momento que iba a haber una denuncia contra un conductor. Sí, no sabía. Que era Tacito. Sí, sí, no, 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 Tacito, no, está lleno de conductores. No, no era, para mí no era Tacito. ¿Había dado alguna pista? Para mí no era Tacito, pero bueno, no importa, yo lo que digo es que... ¿Y se había hablado en su momento que...? Sí, bueno, veremos, ojalá que la justicia hable, digo, la verdad que es eso, no, no, insisto en esto, digo, a mí me parece perfecto y me parece que obviamente uno tiene que escuchar, sobre todo al que está como víctima de una manera especial y esperar que la justicia hable. ¿Qué crees que puede pasar, digo, en su momento, con la denuncia de contrato a conductor, se lo desplazó de la grilla de Telefe con Barre? Y ahora de nuevo, trabajo. ¿Con Barre? No tengo idea, eso es algo que tomará decisiones la empresa, chicos, y yo trabajo en esta empresa, así que, no sé, salvo que querían ustedes atentar contra mi propio trabajo, dejen que hable la empresa, ¿queda claro? Y sí, porque si no, digamos, a ver, no seamos cínicos, o sea, digo, yo obviamente trabajo en una empresa, la empresa está en una situación, digamos, compleja, calculo con esta situación, tiene que tomar decisiones y cuando tome decisiones yo después podré hablar. Hablaré obviamente lo que yo pienso, no digo otra cosa, pero dejemos que obviamente actúe la justicia y actúen obviamente los que están en el medio de todo eso. Ah, mirá vos, ¿no? Nancy dijo, después podré hablar. Estaban esperando el comunicado. Esperando el comunicado. Claro, porque el comunicado de hoy era el mediodía. Esta nota, déjame aclarar, Luis, que estas notas que hicimos, tenemos más, ¿eh? Tenemos con Georgina, tenemos con Pecoraro, Analia Franchín, se hicieron antes de que Marley saliera en el noticiero a hacer su defensa. Yo hablé con Marley hoy. ¿Qué dijo Marley? A la mañana temprano hablé y le pregunté si iba a sacar algún comunicado, si iba a publicar algo en las redes sociales y lo que me dijo Marley directamente, porque creo que hace un ratito el doctor había dicho, no sé si lo forzaron o no a hacer la nota, no, Marley quería hablar. Claro, pero estaba en duda si la hacía grabada o si salían vivos. Pero lo que me dijo Alejandro en este concreto caso es, voy a salir a hablar y aclarar toda la situación en el noticiero del mediodía como lo hizo. Totalmente, siempre que suceden estas cosas uno dice, pero ¿por qué no salió a hablar? Bueno, hay que también estar en esa piel y tener las agallas de salir a defenderse de algo, ¿no? 11.30, 11.30, porque digo, esto fue una información en proceso. 11.30, la gente de prensa del canal dijo, no va a haber ningún comunicado. Después se evaluaba un comunicado previo a la emisión del programa de Marley por la noche y a último momento se ve que se coordinó también con el equipo de legales del canal que Marley dé una entrevista con preguntas sintéticas y claras respecto de lo que decíamos hace instantes, si lo conoció o no, cuándo fue esta situación de supuesto abuso y algo que le sumó Marley que es extorsión, que hay que demostrar porque lo puede llevar al denunciante a seis años. Que ahí es lo único que uno le podría... Debe tener un ida y vuelta de correo electrónico. Él dice que tiene WhatsApp y tiene cosas, claro. Yo le escribí también 9.20 y él me decía esto, contestó primero la primera diferencia con Jay Mamón es esa, cuando pasó lo de Jay Mamón a todos los que le escribíamos no respondía. Marley respondió casi instantáneamente a todos. Bueno, también tiene la experiencia de Jay Mamón, muy bien, Cari. Claro, que un cuestionamiento era por qué no habla y si no habla está ocultando algo. Ahora, él lo que me dijo 9 y 19 fue, voy a hablar en el Noti, obviamente es todo mentira, así que le haré una denuncia penal, tengo pruebas para demostrar que todo es mentira, esperemos que esto termine pronto y no se le dé lugar, más lugar a este tipo de gente. Vamos con la nota que le hicimos a Georgina Barbarosa, que también habló con la cámara de la tarde. A ver. Georgina, ¿cómo tomaste la denuncia contra Marley? Me sorprendí muchísimo, chicos, me quedé totalmente anonadada anoche, no tengo mucho más para decirles, tenemos que esperar a que la justicia se expida. ¿Le escribiste, Ale? No, no lo quise hinchar porque supuse que el teléfono le iba a estallar. ¿Vos lo tuviste hace poco acá? ¿No? Sí, sí, y estaba bárbaro, está contento, está feliz, está esperando a su otra hijita, así que, la verdad, sinceramente no tengo mucho más para decirles. ¿Es muy incómodo no poder hablar del tema? No, bueno, porque en realidad no, es que no poder hablar, no teníamos mucho para decir, entonces no podemos hacer zaraza de algo que no sabemos qué pasa, zaraza de algo que no sabemos qué pasa. ¿Qué sensación te da, ya lo que pasó con Jay Mamón en su momento, a esta? No, lo que pasa es que te da tristeza todos estos momentos, son incómodos, son absolutamente incómodos. Entonces creo que Ale, que en este momento está esperando a su segunda hijita, que es Mirko, todo, es un momento de miércoles, o sea, vamos a ver. ¿Hablate con su círculo? No, no, no. ¿Con sus amigos? No, 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 no. ¿Escuchaste la denuncia o la viste? No sé, porque hay quienes sostienen que no tiene fundamento, ¿no? Que es todo medio raro. No sé, chicos, sinceramente desconozco, es un tema que hago agua. ¿Crees que puede sufrir algo parecido a lo de Jay Mamón? ¿Una cancelación? ¿Que lo despidan del canal? No, 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 creo que no, creo que no, pero no sé, chicos, estoy hablando. ¿Vos te querés comunicar con él? ¿Querés una charla? Yo voy a hablar, pero lo quiero dejar un poco tranquilo porque se ve como debe estar. Creo que el hecho de que Ale pueda haber respondido inmediatamente es algo positivo, es una diferencia, eso es una diferencia. Bueno, yo, por mí estamos. Creo que si Jay hubiese hablado de otra manera, también hubiese sido distinto. Fuerte lo que dice Georgina, ¿eh? Que si Jay hubiese hablado antes, qué incomodidad. Fue en contra, y es dificultoso en términos jurídicos, que primero la denuncia tiene que ser ratificada, un paso que todavía no se cumplió. Ah, yo tengo entendido que la denuncia ha sido ratificada. No, falta la ratificación y luego de eso, si Marley espera los tiempos jurídicos para poder corroborar que justamente es una falsa denuncia y contra devolver esta demanda con una demanda penal, se le complica con la llegada de su próxima hija, que está por nacer en los Estados Unidos. ¿Qué pasa si está prescripto esto? En realidad es otro tipo de juicio que no se ha hecho preguntar. Este es un juicio por la verdad. Este es un juicio por la verdad. No sé si tiene condena y esas consecuencias de un juicio común. Pero en el proceso hay que ver si, digo, desde el desconocimiento, si las autoridades de Estados Unidos tienen algún tipo de reserva. Está bueno que haya un juicio por la verdad. Está bueno porque no puede ser que, ponele que esto sea una falsa denuncia, ponele. Aunque siempre uno tiene que creerle a la víctima. Pero ponele que sea una falsa denuncia. La justicia tiene que expedirse hacia un lado o hacia el otro. Pero hay que hacer pericia. Pero no dejar a la gente como ahí en un limbo sin claridad. Pero al no haber condena, tal vez no pasan estas cosas que sí pasarían en un juicio convencional donde, por ejemplo, no podés entrar a otro país. Porque está prescripto. Digo, en realidad lo que cambió ahora, y en realidad lo te voy a explicar el doctor, no yo, pero toman este juicio. En otro momento no te lo hubiesen tomado porque te decían está prescripto. Ahora te lo toman y vas por la verdad, pero no por la condena. Y el juicio por la verdad, cortito le pido Gallego, el juicio por la verdad, ¿en qué consiste? Es un símil de juicio oral. Tiene que hay diligencias preliminares, tiene que haber pruebas. Ambas partes pueden presentar pruebas y se dicta un veredicto de culpabilidad o de inocencia, con la diferencia, como se dice, que no va a haber una detención. Perdón, no importa, pero hay algo. Pero acá hay un tema de coacción que ya, de alguna manera, la suministró Marley diciendo, o dando a entender, un tema de extorsión. Pero en un juicio por la verdad, él va a poder mostrar las pruebas. Pero él lo tendría que haber anunciado. Pero acá hay que ver que más allá que no hay condena, ni penal, ni civil, civil es plata. Puede haberla en civil, puede haberla en civil. Puede haberla debajo de la mesa, que significa, bueno, frente a una personalidad famosa, que se ve sucio frente a la mirada general, entonces hay un acuerdo comercial que no se estipula, pero que sí que existe. Pero con un fallo sí puede haber un juicio por plata. Puede existir, pero con un fallo favorable también puede demandar. No, parece muy perfecto que haya un juicio por la verdad, así llegamos a algún puerto. A ver, vamos a escuchar a Analia Franchín, que hablaba también con nosotros. ¿Cómo recibiste la noticia de la denuncia contra Marley? Me enteré anoche a última hora, y bueno, sí, impactada. Yo siempre digo que hay que esperar que la justicia hable. Me parece que está bueno que hayan pedido juicio por la verdad para poder aclarar la situación. Yo no tengo, o sea, tengo re buena onda con Ale, pero no soy de su circuito íntimo como para saber si fueron novios, si no fueron novios, si lo que pasó, no pasó. Según él, digo, me impactó como le escribió a Ángel, con la contundencia que lo hizo. Esto me parece que debe estar seguro, ¿no? Porque si no, ¿cómo volvés de esa desmentida? Si él habla, me parece fundamental, y además que dé la cara pronto, ¿no? Esto se supo anoche y ya hoy va a hablar. ¿Crees que va a haber una cancelación, sobre todo en redes, no? Yo no me puedo guiar mucho por las redes, chicos, porque las redes ya sabemos todos cómo son las redes, ¿no? Las redes hunden y bajan y suben a la gente como se les antoja. No sé cómo va a ser lo de la cancelación o no cancelación. A mí me parece que más allá de lo de las redes, lo importante es la justicia y que hable pronto. Sí, sí, sí. Y habló, y habló, y habló hoy en el noticiero. Así que eso está bueno. Hay un paso a paso a saber respecto de este procedimiento, que es, hay test que pueden comprobar si lo que dice el denunciante, que no acusa a Marley de abuso de menores, sino de corrupción de menores, si tiene indicadores, que esto es lo que salen de esos tests, por ejemplo el de Rochard, si salen indicadores que demuestran que su maduración, su sexualidad, se han visto interrumpidas o alteradas por un acto de corrupción de menores. Lo que tristemente no se va a poder saber es quién es el causante. Porque si no es la palabra de uno contra la palabra del otro, en el caso de Marley dice que tiene pruebas para demostrar que... Nada mejor podría suceder que él pueda demostrar sus pruebas y del otro lado también. Nota con Lío Pecoraro, a ver qué es lo que dice Lío. Bueno Lío, preguntarte puntualmente cómo te cayó la denuncia hacia Marley, compañero de canal. Mira, la verdad es que sorpresivo, como creo que a todo el mundo. No puedo decir nada, lo único que sí deseo es que se haga justicia como con cualquier persona que esté involucrada en una situación como la que se dice está involucrado, independientemente de quién sea. Él ayer dijo como que era algo mentiroso, ese relato que se contaba en esa denuncia, que iba a ser una contrademanda y que lo veía por algo económico que se le estaba pidiendo. Bueno, creo que estará asesorado por sus abogados, no sus abogados o su abogado, no sé quién es o quiénes, le podrán decir qué camino tomar para enfrentar esta acusación que se ha hecho mediática ayer en el noticiero de ustedes. ¿Cómo fue a hacer el programa? ¿No se tocó el tema de la denuncia? ¿Sí es el programa lo que hizo ayer? Te soy honesto, no se tocó el tema, ni fuera del aire, bueno al aire obviamente no, pero ni fuera del aire, no nos dijeron de esto no se habla ni de esto se habla, te soy totalmente honesto, obviamente seguimos la línea de un canal como le pasa a América, al 9, al 13, te digo lo mismo que le dije a tus compañeros que me vinieron a buscar, lo único que deseo es que sea quien sea, que esté denunciado o perjudicado, se haga justicia como corresponde. Ahí está clarísimo Leo Pecoraro, clarísimo. Bien, hasta acá, hasta acá, hasta acá, gracias. Gracias.